Son tantos días Te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren De pronto ven, no ve perdida ¿Dónde estarás, dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás verano ardiente, invierno frío? Y aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde se duermen tus caricias? Dime dónde ¿Por qué tu manantial? ¿Por dónde emanas? ¿Dónde estarás, dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas de mi almohada Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti La luna es nada Busco la luna y no la veo etc for Janice Busco la luna y no la veo sin mountains